¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¡Nosotros somos... ¡La Chacalosa de Gres! ¡Oye! Y aquí seguimos compadre desde Culiacán, Sinaloa con mi compa Servando ZL Esta rulita va dedicada para toda la gente de caballo ¡Y cántale Chacalosos! ¡Me gustan las colladeras! ¡Las carreras de caballo! ¡Llegaba Peña Sorriente a donde había un fandango Decia no soy muy valiente, ni volando, recargando Sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlos Aquí es mi pueblo y mi rancho, donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permitan no presentarme Soy Lucio Peña, muchachos, y no es daño a rajarme ¡Me gustan las colladeras! ¡Las carreras de caballo! ¡Me gustan las colladeras de caballo! ¡Las carreras 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 de caballo! Como antes yo me paseaba